¿Tú has ligado en un antro? Antes de... ¡Eh! ¡Ay, no! Yo tampoco, soy súper miedosa para ligar en antros. O sea, pero no por... Yo creo que... De que no así literalmente... O también, tal vez puede ser por mi pensamiento. De que yo digo, ¡Ay, no! O sea, los hombres... Al final del día, digo, yo he roto paradigmas con este hombre, pero pues era mi ex. O sea, ¿sabes? Era alguien como que ya conocía al final del día. Pero así como que yo ligara y no sé qué. No. Y te lo juro que muchas personas de pronto me han dicho, es que eres súper coqueta y que no sé qué. Y yo digo, ¡Ay! Yo nunca estoy pensando que estoy ligando con nadie, ¿sabes? Es como que, tal vez sí sonrío mucho o lo que sea, pero no, es como que ligando. O sea, y entonces en un antro, no. O sea, nunca. Yo, 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 yo. Así como que... No, porque hay chavos que van a los antros, no todos, obviamente. Hay unos que van con la intención de ligarse y llevársela y pues... Todo, ¿verdad? Ay, por no decir todos. No, no, no todos. No, no.